Para una persona muy especial Aunque se encuentre lejos, siempre está en mi corazón Y para todas las latinas que estoy viendo también por ahí Para ti María, para ti, para mi hija Como el mar y el cielo Juntos hasta el final Tan solo, tan solo es un sueño Porque tú a mi lado no estás Dejado mirando al cielo Y el viento que tocó en mi cara Me recuerda que aún sigo vivo Que un color no pida de pasar Y un alado y mamá de mi sol Y un imagen que broma en mi mente Tantos años que he desvivido Cuando siento tu patamaría Como el mar y el cielo Juntos hasta el final Tan solo, tan solo es un sueño Porque tu actividad no está Porque tu actividad no está Y un sueño ¡Gracias! 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 ¡Gracias!